¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! Yo te voy a hacer un cuento ahora que tú te vas a quedar, pero de piedra. ¿Qué pasó? El ministro de Cultura me escribió. ¿Sí? ¿Tú sabes lo que me dijo el de allá? Sí. Me dijo, tú tienes que regresar, porque el nombre ese que tú tienes es un símbolo de patriotismo aquí en la isla. Y usted tiene que volver por ese nombre. ¿Y usted qué hizo? Me cambié el nombre. Ahora, en vez del Pindio Valdés, me llamo Exilio Valdés. Exilio Valdés. ¿Qué te parece? Exilio Valdés. Está bien, perfecto. Mirar ni mirar, ¿no? Ay, como diría usted, eso habría que verlo, compadre. Así mismo, eso habría que verlo. Pero eso no tiene mucho sentido ya que usted regrese, ¿no? No, la verdad que ya no tiene sentido, porque en definitiva ya no hay guerra, ya no queda maldice. Claro, claro. Y para colmo de lo colmo, los españoles ahora son los barbaritos en la película. Ahora todos los protagonistas son para los españoles. Sí, claro, claro. Oye, hablando de película, ¿no te han llamado nada para hacer cine aquí? No, no, del cine ese que yo te hablé del otro día, eso no me han llamado todavía. Lo que sí tengo es una cosa que tenía, con el Discovery Channel, ¿cómo se llama? History Channel. El History Channel. El History Channel, yo tenía una cosa, para grabar ahí una carga al machete. Pero al final ese proyecto se me cayó. Eso no... ¿Y eso por qué? Bueno, el problema es que ellos querían que ellos fueran, que fuera Arturito Sandoval a tocar el adegüello con su trompeta. Pero, compadre, cuando nosotros nos enteramos lo que Arturo Sandoval cobra por la trompeta y el adegüello, el que casi sea adegüello soy yo, compadre, muy caro. ¿Tú no te acuerdas de los Guzmán? Caballero, los Guzmán no pagábamos nada. Claro, es verdad. Oye, y ahora la gente está pidiendo. Sí, y no pudieron probar con otra cosa, con otra persona, no sé, más barato. Nosotros probamos con Fofi. Ah, no te creo. El de la orqueta de aquí. Sí. Pero cuando a ese hombre lo subieron encima de un caballo, óigame, aquel caballo parecía que... ¿Para qué te voy a contar? ¿No se sabía si era una carga al machete? O la versión moderna de Don Quijote y Sanzo Panza. El Fofi. Sí, claro. El Fofi es buen músico también. Buen músico, pero mal jinete. Bueno, yo te aconsejo una cosa. Ya que te quedaste, aquí tienes que conseguir un trabajo estable. No puedes estar de aquí para allá, de allá para acá. Mucho menos de allá para acá, ni de aquí para allá. Qué mal enteradito tú estás, Terín. Ok. ¿Tú no sabes que yo tengo mi propio negocio ahora? No. Yo acabo de abrir una agencia de viaje que se llama El Pidio Travel. Y he venido a este programa porque la quiero anunciar yo mismo. Ah. Y dice así. Viaje con el Pidio Travel. Ajá. El de los precios más suave. ¡Pega! Sí, pega, pega. Eso pega. Sí, sí, que sí pega. Pidio Travel, el precio más suave. Ya, claro, perfecto, perfecto. ¿Te gusta? Yo creo que yo voy a avanzar. Yo me parece que ese negocio es un escache. No. Sí. Porque, mire, si usted hace esa agencia, ningún muñequito de aquí va a querer... viajar a Cuba. ¿Tú te equivocaste ahí? ¿Por qué? Porque yo quiero que tú sepas que Mickey Mouse... Sí. ...es primo del ratoncito Pedro en Cuba. Y ya está gestionándolo del pasaje para irse para allá. Lo que se entera uno quiere... Lo más grande de la vida. ¿De verdad? Donald Explorador, el otro día vio en Facebook, amatojo en cuero. Sacó pasajito y se me va para Cuba. No te creo. Esto es un negocio bárbaro. Hasta el pato Donald está averiguando. ¿Cuántos patos hay en Cuba? ¡Uf! Lo más grande. Eso es lógico, quiero decir. Hay muchos patos. ¡Wow! Miren. ¿Di, señor? A mí lo único que me faltaría para escuchar, la verdad, es que Pluto también tiene familia en Cuba. Pues para que tú sepas, a Pluto le dijeron que en Cuba había mucha Pluta. Y ahora quiere irse a conocer las Plutas de Cuba. La raza, quiero decir, Pluto. Sí, las perras. Las perras. Claro, por supuesto. De eso estamos hablando. A lo mejor a una es hasta familia de Pluto. No, nunca se la ve. Sí, claro, claro. Imagínate tú. Ven acá y entonces ¿con quién más haré comercial? Lo vas a hacer tú. ¿Quién, yo? Tú me tienes que ayudar, Carlos. Tú para que trabaje la televisión, tú me tienes que a mí hacer los comerciales. Ok, ok, ok. Yo también, yo solo ahora no se preocupe. ¿Cuánto me vas a pagar? Bueno, yo te podría pagar la mitad, por ejemplo. ¿Cómo la mitad? La mitad cuando haya billete, porque ahora no hay billete. Ajá. Pero de momento no hay billete. No hay billete. ¿Tú me vas a ayudar? Eh, depende de lo que me pague, quiero decirte. ¿Con quién? A ver, a ver, a ver. Mira, vamos a hacer un intercambio. A ver, ok. Yo te voy a... ¿Qué me das? De momento, porque no hay billete, cuatro pasajes gratis para Cuba. Y de vuelta. ¿Para mí? ¿Para ti? Pero si a mí no me dejan entrar. ¿Para qué yo quiero por los pasajes? Este es tu problema, compadre. Lo mío es pagarte y tú hacerme los comerciales. Y de momento a los calles esto. Óyeme, mañana nos vemos. Grabamos y dámelo bien, ¿eh? Sí, está bien. Lo hacemos bien. ¿Estás listo? Cuatro pasajes. ¿Qué cosa más grande? Yo nunca había visto un mambí más estafador que el empillo, Valdés. Pilló manigüero.